Hola, soy Arzobispo Tomás Winski y les envío un saludo a todos de parte de la Arquidiócesis de Miami y en especial a los peregrinos de Miami que se encuentran en la Marcha por la Vida. Mientras pasan estos próximos días en Washington, les quiero dejar un desafío. Quiero que piensen en cómo pueden apoyar el movimiento provida cuando regresen a Miami. ¿Qué pueden hacer para proclamar el Evangelio? Déjenme saber lo que piensan. Les agradezco su participación en la Marcha por la Vida de este año y que Dios los bendiga.